El presidente municipal, Enrique Rivas Cuellar, entregó constancia de nombramientos a 10 nuevos directores municipales en diferentes dependencias de la Administración 2016-2018 en la Sala de Cabildo Niños Héroes. El evento se realizó a las 9 de la mañana de este martes y el alcalde fue acompañado por la regidora Carmelilia Canturrosas, Claudia Marina Velasco, secretaria de Administración, y Carlos Cárdenas Tomáez, secretario del Ayuntamiento. Rivas Cuellar recalcó que esta es una primera etapa de nombramientos, quedando pendiente a otro grupo que más adelante se dará a conocer. La selección de funcionarios se ha hecho con cuidado y con mucha atención al perfil, para que puedan atender de manera clara, directa y con pasión en cada función encomendada, anteponiendo el bienestar común. El edil agradeció a los funcionarios que aceptaron la invitación y estarán al pendiente de cada encomienda, así como los demás funcionarios que lo acompañaron, demostrando que Nuevo Laredo es una ciudad moderna, sin compararla con ninguna otra Administración anterior. Los nombramientos fueron los siguientes, Carlos Gregorio Chapa Herrera, director de Bienestar, Gina Ferrara Terior, quedó nuevamente como directora del Zoológico Municipal, Diego Antonio Arredondo Álvarez, director de Educación, Martín Mireles Garza, director de Salud, Miguel Medina Vizcaya, director de Obras Públicas, Alfonso Peredo Ramos, director de Comercio y Turismo, Luis Lauro García Treviño, director jurídico, José Ángel Canales Castillas, director de Ingresos, Anuar Casín Terán, director del Sistema DIF, y José Luis Morante López, director de Gobierno.